Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga ¡Ey! ¡Eso! Para todos los que lo bailan en las casas, Fabián, ¿eh? Ajá ¿Eh? A ver, para todos los que lo miran por TV A ver, ahora Fabián Ahí ¡Eso! Ahí Ajá ¿Qué opinas vos? ¿Vamos a llevar a la bailarina o no? No, 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 no iComo quieras Ja, ja, ja ¡Eso! Ajá ¿De qué vale la tristeza al lado del buen humor? Déjame lucir tu vida que así la vida es mejor Yo quiero seguir cantando con este gran corazón Y calla todas las penas, vivamos mucho mejor Y dejen todas las penas que así cantamos mucho mejor Grita fuerte conga conga y alegra el corazón Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga ¡Esa! ¡Jopá! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Ajá! Vamos a ver cómo baila Che la bailarina, eh La bailarina del pueblo, vamos Eso ¿De qué vale la tristeza al lado del buen humor? Déjame lucir tu vida que así la vida es mejor Yo quiero seguir cantando con este gran corazón Y calla todas las penas, vivamos un mundo mejor Y deje todas las penas que así cantamos mucho mejor Grita fuerte conga conga y alegra el corazón Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Esa, a ver Rosalía el pasito, va entre otras manos Rosalía, para allá, ajá, a ver, a ver Piqui, goza, que no pare, 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 que no pare. Sí, y toca el pianito Fabián, ya, sí, sí. ¡Ey! ¡Opa! Ah, la revolía al revés Fabián. Y ahora, ¿qué querés conseguir? ¡Ey! ¡Y esa! ¡Ajá! Vamos a ver qué consigue ahora, a ver. Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Si usted tiene una para mí, denme, denme, denme señor Si usted tiene una para mí, denme, denme, denme señor Que sí, que no, entreguela señor Que sí, que no, no tenga miedo usted Que sí, que no, sanita va a quedar Que sí, que no, ya la puede llevar ¡Esa! ¡Ajá! ¡Rica! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y esa! ¡Opa! ¡Y esa! ¡Abiérgale la rapa! ¡Ábio rap, ey! ¡Esa! ¡Eh, ahí, 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 ahí! ¡Vooopa!